Bueno, una vez dentro del sistema, ingresamos a socios, vamos a agregar un socio, con nombre, apellido y todos sus datos, le vamos a dar a aceptar y va a cargar el socio. Vamos a ir a Alberto Pedrotti, que es este socio que ya está cargado, le vamos a agregar una rutina, le vamos a dar un plan. Este plan ya está cargado, como ven, lo podemos activar, esto aparecerá en el teléfono, en la app del usuario, vamos a dar a guardar, aceptar, cerrar. También tenemos para imprimir el detalle del cliente, las actividades que van a ser, actividades que pueden tratar de un, pueden tratar de taekwondo, de pilates, y van a poder anotarse en cada clase. Esto lo voy a explicar más adelante en otros videos. Enviar datos de acceso para el cliente, por esas casualidades que el cliente pierda sus datos, como la contraseña, se le vuelve a reenviar y eliminar el socio. Esto es todo lo que se debería hacer para cargar un socio.